José, José Ortiz, esto dice y suena, te lleva por el plomo de los temas ahí que nos está pidiendo con todos, vamos a complacerlo, dice y suena Fue hierba por mi plomo, y si los cinco en ese niño, tenía cama de bandido Su padre era un traficante, no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino Y si a Dios tenía rápido, José, padre, hijo, vas a llevar este paro Cuida me respondes, sabes cómo lo pones, en el contador de Hidalgo Amigo, pues, sonando, bajo su río ventano, y así llegó aquel entero Los contadores de polvo, no estaban esperando, en el contador de Hidalgo Pasó la prueba de fuego, en el orgullo del viejo, varias veces te hice río Con hierba y cajas de padre, tu polvo empezó a buscar, hasta hacerse tu cariño Su padre le dijo un día, no bajó de la ría, eso está un buen cerebro Amigo, pues, sonando, bajo su río, a mí, o le dijo un día, no bajó de la ría, eso está un buen cerebro Y ahora por eso me murió Le dijo un día, no bajó deman, no bajó de la ría, eso está un buen cerebro Y ahora por eso me hiciste un buen cerebro, que te lo dejó Y ahora por eso me quedó en el corazón